Quisiera empezar con Distorsión, esta obra de teatro que se está llevando a cabo ahora en México. Finalmente ya está en función y tiene un tema súper controversial, digo yo, porque hay muchos que no lo entienden bien, y es el tema de la salud mental. Cuéntanos de este proyecto, ¿de qué se trata? Bueno, Distorsión es una obra que escribe mi socio Sergio Scarpet y que decidimos aquí en la agencia de Make It producirla y llevarla a escena. Y es una obra bien interesante porque justamente habla de la distorsión mental y de la distorsión emocional del ser humano. No nada más es la parte de un trastorno mental, sino también hay un personaje que tiene un trastorno emocional. Y estos personajes de alguna manera se van entrelazando, son dos hermanos gemelos que los hace Joaquín Bondoni. La obra de Distorsión de lo que trata es justamente de eso, son tres personajes, son dos hermanos que son hermanos gemelos y que van contando su historia, vamos contando el presente, el pasado y el futuro de los deseos, de los trastornos y de lo que va viviendo cada uno de estos personajes. Y es una obra que a mí me apasionó mucho desde que la leí. Yo originalmente no la iba a actuar y no la iba a dirigir porque yo estaba, bueno, en ese momento estaba haciendo una obra que se llama Dos más Dos, con Nadal Ramones, con Mónica Dion y con Laura Ferretti. Entonces, los fines de semana estaba ahí. De repente, pues, el actor que nos iba a interpretar el personaje, también por una cuestión de trabajo no podía. Luego, el director, por una también razón personal, no pudo. Y era de un día para otro tomar la decisión. Entonces, de un día para otro fue ahí. Bueno, le entro, yo me subo al barco, la actúo, la dirijo, la montamos. Y nos vino la pandemia. Y entonces, después de... Teníamos una fecha vendida en México, en la Ciudad de México, que era como nuestra fecha con la que queríamos inaugurar o estrenar la obra. Y luego nos hicimos, la idea era Perú, Ecuador, Guatemala, Colombia, Argentina. Había posibilidad de España. Y cerrar con una gira en la República Mexicana. Pero se vino la pandemia y pues eso paró. En el transcurso de la pandemia tuvimos la oportunidad de hacer tres live, que nos fueron muy bien, gracias a Dios. Y era para seguir conectados con la gente. Y, bueno, pues, decidimos cumplirle a la gente que había comprado su boleto en el mes de marzo con cuatro fechas, que son ocho funciones, que fue el 31 de octubre, primero de noviembre, y tenemos otra el 7 y el 8. Y era cumplirles, pero también era rescatar esta obra que nos gusta mucho, rescatar este proyecto. Y nos fue muy bien, la gente la recibió muy padre. Digo, estoy emocionado, a la vez me siento nervioso por ser mi primera dirección. Y, bueno, ¿qué te cuento? Y participando en esta obra, quisiera preguntarte, ¿qué aprendiste de los temas de salud mental? Porque obviamente cuando uno está involucrado en una obra teatral, en una novela, en lo que sea, uno estudia, ¿no?, el tema para la interpretación, para todo lo que se va a estar haciendo. Y aunque en tu caso particular no eres el que sufre del problema mental en la obra, me imagino que has estudiado mucho. Bueno, bueno, no sé, exacto. Hay que verla, tienes razón. Pero, ¿qué has aprendido del tema de la salud mental, de los estigmas que hay? ¿Qué nos puedes decir? Pues, mira, lo que estuvimos investigando mucho que era importante era el trastorno de disociación de la personalidad, que es el famoso trastorno, trastorno de la personalidad, ¿no? Es si una persona, ¿en qué momento y por qué es provocado un trastorno de la personalidad? Y lo que investigamos y lo que yo estuve viendo tiene mucho que ver con un impacto de algo que te pasa fuertemente en la vida, que eso es lo que te lleva a encontrar esta disociación para proteger o proteger al ser que fue lastimado. Y entonces adoptan otras personalidades y otros personajes, por así decirlo, en tu propia vida para proteger a ese niño o a ese ser que estuvo lastimado, dañado, agredido, que tuvo ese impacto emocional tan fuerte. Es lo que te provoca y es su manera de proteger la mente, de proteger el cuerpo y el alma y al ser, es creando estos personajes, pues estas otras personalidades, ¿no? Qué interesante, ¿no? El tema de que muchas veces, cuando eres niño, muy recién, muy pequeño, es muy difícil detectar si ya tienes ese trastorno o si tienes bipolaridad o si tienes algún tipo de autismo, porque en los primeros años de vida, pues es difícil tener un diagnóstico claro. Entonces, también eso es algo que tocamos aquí por la edad que tienen los personajes o por la edad que hablan del pasado, cuando sucedieron una serie de cosas con su historia, es cómo fueron impactados y cómo cada uno de estos personajes lo tomó, ¿no? Como un personaje sí vive atorado en el pasado. Yo ya arreglé mi pasado y estoy pensando en mi futuro. Muy interesante, ¿eh? No, súper interesante y es un tema que yo creo que también tiene muchos estigmas, que vale la pena contarlos, hablar de ellos en obras de teatro, en televisión, para que vayamos superando, ¿no? Todo eso.